Propiedades, colores automáticos y materiales en estudio de videojuegos Seguimos con la serie de cómo programar videojuegos con estudio de videojuegos Hoy nos detendremos en explicar cómo utilizar las propiedades más comunes y que están presentes en muchos nodons Cómo cambiar los colores y qué significan los colores automáticos en estudio de videojuegos Y cómo se comportan los objetos según el material que les asignemos Con todo ello podremos construir desde puentes invisibles, muros que podamos atravesar o pistas resbaladizas ¿Quieres saber cómo? ¡Pues vamos a ello! En la mayoría de los nodos objetos, dentro de su configuración, podremos activar o desactivar Algunas propiedades que cambiarán su comportamiento dentro de la pantalla de juego Vamos a ver las diferencias entre ellas con un nodon de objeto sencillo en forma de prisma Y lo vamos a colocar entre medios de otros dos bloques para que haga las funciones de plataforma Si dejamos todas las propiedades tal y como vienen de inicio Podemos ver cómo se ve un prisma amarillo que cae al suelo y que nos deja subirnos encima suyo Incluso lo podemos mover empujándolo Vamos ahora a cambiar alguna de las propiedades Empezamos desactivando puede verse Como su propio nombre indica, vemos que en la pantalla de juego ahora no se ve el prisma Pero mirad, sí que existe Fijaos que nos podemos colocar encima de él sin problemas Muy bien, vamos ahora a desactivar la propiedad puede golpearse ¡Ups! ¿Qué ha pasado? ¿Os habéis fijado? El prisma ha atravesado el suelo Porque al desactivar la propiedad puede golpearse, tampoco puede apoyarse en el suelo Vamos a desactivar ahora la propiedad puede moverse Si os fijáis, ahora la plataforma permanece quieta en el sitio donde la habíamos colocado Podemos saltar encima de ella o golpearla con la cabeza que no se moverá Una de las características que tiene el desactivar la propiedad puede moverse Es que podemos colocar el objeto por debajo de la línea de suelo Fijaos cómo el objeto atraviesa el suelo Sin embargo, si volvemos a activar la propiedad puede moverse Fijaos cómo vuelve a subir a la altura de la línea de tierra Vamos a hacer ahora combinaciones Vamos a desactivar Puede golpearse y puede moverse ¿Qué tenemos ahora entonces? Una plataforma que se mantiene en su sitio pero que puede ser atravesada Esto nos puede servir para hacer muros que nos lleven a zonas secretas O puertas ocultas de atajos de algunos de los videojuegos que podamos crear Y si desactivamos las tres opciones Como veis, el objeto ni puede verse, ni puede golpearse, ni puede moverse Con lo cual es como si no existiera Vamos a dejar ahora la opción puede golpearse Con estas opciones marcadas podemos construir puentes invisibles O definir zonas límites para que no se puedan atravesar en nuestros proyectos de videojuegos Vamos ahora con la propiedad del color Por defecto siempre viene la opción automática seleccionada Pero podemos cambiar nuestros objetos a todos estos colores Azul, azul claro, morado, rojo, rosa, marrón, verde, verde lima, blanco, amarillo, naranja y negro Si hemos dejado la opción automática marcada El color de nuestro objeto vendrá determinado por las propiedades Puede destruirse y puede destruir Dependiendo de lo que tengamos marcado Aparecerá de un color u otro De esta forma si tenemos las dos propiedades marcadas El objeto aparecerá amarillo Si tenemos puede destruirse marcado y puede destruir desmarcado Será cian Si por el contrario tenemos puede destruirse desmarcado Y puede destruir marcado El color será magenta Y por último si desmarcamos las dos opciones El color será blanco Pero las propiedades puede destruirse y puede destruir No solo sirven para determinar el color automático del objeto Vamos a ver como cambia el comportamiento de los objetos Dependiendo de lo que tengamos marcado Para ello vamos a colocar un objeto sencillo de forma esfera encima del prisma Si dejamos sus propiedades tal y como vienen de inicio O sea que puede destruirse y puede destruir Veremos como en la pantalla de juego se destruyen los dos objetos Desmarcamos ahora la opción puede destruir de la esfera Como vemos además de cambiar su color azul Como no podía destruir el prisma ha quedado intacto Pero como tenía marcada la opción puede destruirse La esfera se ha roto Vamos ahora a volver a marcar puede destruir Y desmarcamos puede destruirse Ya imagináis que pasará ¿no? Efectivamente Ahora la esfera no se ha roto pero el prisma sí Si os fijáis en las propiedades puede destruirse y puede destruir Tenemos unos puntitos al lado del botón Cuando clicamos vemos que aparecen todos los objetos que podemos destruir o que nos pueden destruir En este caso vamos a desmarcar del prisma la opción de esfera Es decir puede ser destruido por todos los objetos menos por la esfera Vamos a ver qué pasa Efectivamente aunque la esfera sí que tiene marcado que puede destruir Como el prisma tiene marcado que puede ser destruido por cualquier objeto menos por la esfera No se destruye Vamos a hacer otra prueba Vamos a cambiar la esfera por un cilindro ¿Lo veis? En este caso sí que se destruye el prisma Porque tenía marcado el cilindro como uno de los objetos que sí que podía destruirlo Imaginaos el caso que solo quiero que el prisma pueda destruir un objeto específico Al darle a los puntitos nos aparece todos los objetos marcados Con lo cual tendríamos que ir uno a uno desmarcando todos los objetos menos el que queremos destruir Esto es un poco engorroso pero hay un tip para solucionarlo Si antes de darle a los tres puntitos desmarcamos la opción Cuando entramos en la pantalla de objetos vemos que todos están desmarcados Ahora solo con un clic podremos seleccionar aquel objeto que queremos poder destruir Otra de las opciones de los objetos es poder asignarle un material específico Por defecto viene el estándar asignado Pero podemos convertirlos en elástico, resbaladizo, flotante o antigravitatorio Vamos a ver el ejemplo con dos esferas exactamente iguales Por defecto las dos tienen ahora mismo el material estándar Vamos a poner como elástica la esfera izquierda ¿Habéis visto como bota? Y si ponemos una como flotante y la otra como antigravitatorio Vamos a ver que sucede La flotante sale volando como si fuera un globo Y la que tiene el material antigravitatorio ya lo veis Se comporta como si no hubiera gravedad en el entorno Para el siguiente ejemplo vamos a crear una plataforma inclinada Y dos prismas donde a uno de ellos le pondremos como material resbaladizo No os voy a decir cuál A ver si sabéis cuál de los dos es el que hemos marcado como resbaladizo Ups Creo que queda claro ¿no? ¿Cuál es el resbaladizo? Pues hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado ya sabéis lo que tenéis que hacer Suscribiros si no estáis suscritos Darle al like Y activar la campanita Y recordar que yo soy Gamerlesi Y que estáis en mi multiverso Adiós